Bienvenidos ¡Sale, chamaco! Necesitamos ambiente esta noche, señores Necesitamos movimiento y buena música Hoy con todos mi presencia, Calidad Fascinación 2004 Esta noche, bienvenidos Muy bien, muy bien, hasta ahí, hasta ahí nada más Con ese fondo musical Queremos agradecer la participación y la presencia de la gente que nos acompaña desde Tacuba En esta noche, gracias, bienvenido Vamos a iniciar, vamos a iniciar de este lado Los dos primeros de la noche, ok Los dos primeros compactos de la noche Por parte de Discos Fascinación, Peñón, Dos Baños A las dos primeras damitas de pantalón blanco, ¿qué les parece? Ahí están los dos primeros compactos Para las dos primeras niñas de pantalón blanco Al rato nos vamos con los chavos Al rato nos vamos con los chavos Vamos a invitar para regalarles los dos primeros compactos Azul, también No, blanco No hay blanco A ver la chica de pantalón azul, a ver cuántas hay esta noche A ver de aquel lado Sí, pues escogió a su novia Escogió a su novia este cabrón Señores, venimos hoy hasta ahí nada más Y nada más hay una niña de pantalón azul Bueno, vamos hasta ahí Y ya más adelante tenemos para ellos en esta noche Ok, vámonos rapidito Esto es parte de lo que tenemos para ustedes El mejor ambiente, la mejor música Aquí desde el Salón Combo 2010 La presencia y la participación del aniversario En esta noche Sonido Barrio Latino, Sonido Fascinación Salón para toda la banda de la Corporación Re Que nos acompaña Dice toda una evolución 100% Sonido Fascinación de Corazón Vamos a bailar Se llama Vámonos para el Diche Esa noche la salsa Ahí va Póngase a bailar todo el mundo esta noche Este es el sabor Este es el estilo y la música Fascinación Vamos los 20 días A ver que agarre su pareja Todo el mundo Ahí va Ya llegó la otra chica De pantalón azul Ahí va Y dice A ver el lote ¿Dónde andas? Ven para acá Ven que se pide Ven que se pide Vámonos para el Diche Y ahí es donde usted va a ir Vamos que la Acaba de llegar Juan Dito Vicente Focas Toda la banda Tuanse hermanos A ver el lote ¿Dónde andas? Van a la corporación Ahí están los milotos De esta noche Ahí va Sabor Antioquista ¿Qué ha pasado el mundo esta noche? Vamos a bailar Y ahí es donde usted va a ir Vamos que la tumbadora Vámonos para el Diche Es el tema de la banda Para discos caras Esta noche Ándele Sabor Venga Cepiado Para discos caras Ahí va Y mi compadre Lomito Para que no se encabrón Ahí va Descarga del Diche Y dice así Siempre te seguimos Siempre estamos contigo Panteo Cristal Esa noche Descarga del Diche Acaba de llegar Hermano Sinalocos Romero Rubio Esta noche Ahí va Panteo Cristal Para la familia Garcés Descarga del Diche Esta noche para Adriana Y toda la familia Garcés Sabor Ándele Panteo Cristal Ahí va Descarga del Diche Llegaron los amigos Del Sonido Caribe Ampliación Panamericana Panamerihuana Esta noche Ahí va Y dice Venga la salsa Venga la salsa Y Diche Que ayer con usted Maire Sabor Que la tumbadora Y las estrellas Te aboran Llegó la gente De Ciudad Laguna Saludos de Salaoche Para el famoso Chiquilín Y toda su bandota Chiquilín A poco sí Ahí va Piano Sabroso piano Esa noche Ahí va Ahí va Panteo Cristal Esa noche para Rayo Salsero Y su esposa Ándele Arriba Arriba Panteo Cristal Descarga del Diche Venga la salsa Esa noche Sabor Sabor Ahí nomás Panteo Cristal Descarga del Diche Para iniciar con buen sabor Panteo Cristal Ahí está la banda Que ya nos acompaña Venga la banda Links Gracias.